Desde la Defensoría lanza una cifra para conocer cómo se encuentra la violencia en los colegios y los casos atendidos. Los 57 casos que llegaron a la Defensoría por diferentes temáticas desde el sistema educativo han sido cada uno de ellos atendido. Nosotros trabajamos en el ámbito de restitución, defensa de los derechos. Coordinamos también con la unidad de prevención, entonces la dinámica de trabajo que vamos a proponer en esta mesa de trabajo va a ser justamente esa, la de coordinación. Es decir, la idea, el objetivo del gobierno municipal a través de la Defensoría es erradicar la violencia en el sistema educativo. Vamos a proponer también la activa participación de los padres de familia a través de las juntas escolares en la temática de la recomposición de la estructura familiar. Nosotros a través de un programa de fortalecimiento familiar justamente estamos trabajando en ese ámbito. Pretendemos que toda la idea de violencia tiene que ser también concertada en el ámbito familiar. Todo desde que ahí es donde se inician los valores, se inician, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, el hecho de no hacer daño al prójimo.